1 de julio, con un periodo de renovaciones exclusivamente como el año pasado, solo por internet, hasta el día 12 de julio. Posteriormente las renovaciones por los dos accesos, tanto por taquilla físicamente como por internet, hasta el día 25. Posteriormente reservamos un día para las incidencias y el acceso de abonos a personas con discapacidad, 4 días para la realización de los cambios, aquellos abonados que quieran sugerir alguna tipología de cambios, solo por taquillas. Reservamos 2 días y 48 horas para las saltas por internet y luego un total de 6 días para las saltas por taquillas y por internet. Con un horario de 10 a 2 por taquillas y de 5 a 9 y por internet las 24 horas. Menores de 14 años, con importantes descuentos. Los precios de abonos de fondo, menores desde 215 euros hasta adultos 620, dependiendo de la zona. Los precios de los abonos de Cone Norte y Cone Sur, similares, son partidos que se incluyen, como sabemos todos, partidos de Champions. Vuelve, como ya en su día se comentó esta entidad recupera y mantiene los PACs familiares para que todas las familias puedan sin necesidad hacer un desembolso económico elevado.